Tenemos una hora más en el horario de restaurantes, no, de centros nocturnos y bares, a partir de hoy. Y restaurantes barcos. Y restaurantes barcos. A partir de hoy, ¿qué pasó? No, no hemos obtenido respuesta. Estamos precisamente ahorita hablando con la persona que fue el enlace, con el presidente municipal y también en gobernación, para ver que, pues si les han dado alguna indicación o algún planteamiento, pero hasta ahorita no hay nada, no nos han dado respuesta. ¿Pero no van a quitar el dedo del reglo? No, claro que no. Bueno, pues yo creo que todos tenemos que trabajar en beneficio de que haya un poquito más de rama, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir en donde mismo. Yo espero que tengamos respuesta hoy en la tarde. Muy bien. ¿Y este no cree que le van a afectar los borrachazos del fin de semana? Bueno, pues mira, digo, volvemos a lo mismo que siempre hemos hablado, ¿verdad? O sea, ese es un problema de salud. Yo creo que la doctora ha hecho un excelente trabajo con respecto a su promoción, ¿verdad? Que es parte de la obligación. El departamento de tránsito también ha hecho lo propio. Y nosotros hacemos lo propio. O sea, aquí más bien es cuestión de estar insistiendo en la responsabilidad de cada persona. Porque pues eso es una responsabilidad individual. Digo, y digo hasta los... Hoy creo que hubo un accidente de un camión. Que pues estás de acuerdo que ahí sí ni... Digo, uno hace lo que corresponde y aquí estamos los tres amarrados, ¿no? Sociedad o empresas responsablemente, social... ¿Cómo se dice? Socialmente responsable. Socialmente responsable. Y este... Y repito, el departamento de tránsito ha hecho su trabajo y también la Secretaría de Salud. Así es que, pues, ¿qué más podemos hacer? Muy bien. Gracias. Gracias.